muy buenos días todos son un favor de este bienvenidos al capítulo número 10 de pokémon función 2 news logo y chicos hoy nos vamos a ir al gimnasio pero esta es amen blanca es la líder de este gimnasio hace un rato yo también quiero una tarjeta se va a la radio excelente ok vuelve al gimnasio hola soy blanca he oído de has oído del concurso para obtener una tarjeta radio yo he venido porque quiero una pero es que las preguntas son difíciles súper difíciles ay te voy a enseñar cómo se hace ay no 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 es estamos de promoción si respondes correctamente te hacen con preguntas entonces queremos una tarjeta radio oa intérdúcele en tu porque llegar para escuchar la radio siempre que quieras te gustaría participar voy a que quiero enseñarle a esta mocosa cómo se hace ahí va la primera pregunta se puede consultar el mapa en el pokéyer se puede bien es cierto que los niños eran que los pokemon nido orina son todos hembras es cierto correcto correcto es cierto que se utiliza los bonguris para hacer pokeballs bongo bongore 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 tú no así escribió un no no si no se escribió bongore exacto por un momento por el momento que el que se escribió a bongo y yo no a ver y escribiéndole en mi mente a verbo ok ok es cierto que se puso que no se puede utilizar un mt con my car es cierto no se puede ni surf verdad o si eso no sé es rosy la compañera de o en la hora pokemon quien chuchas es rosy quien chuchas es rosy y cual hora pokemon de que me está hablando está mira como no sé ni madres puede decirle que no quien chuchas es rosy entonces tengo la esa madre sorprendente soy tu nueva admiradora wow eres la caña yo estaba convencida de que la tercera bongore yo lo dudé lo dudé que mal en fin tendremos que volver al gimnasio bye malita vaga vuelta vaga ahí te voy ok ya por fin podemos ir al gimnasio y chicos chicos a ver estuve pensando en los líderes de gimnasio que hemos pues luchado y creo que es de un solo tipo miran como sí 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 porque pegasú sacó a sol galeo que es tipo acero psíquico y aquí como tenemos nosotros un ralz sabemos que también es psíquico así que los dos son chicos y antonio sacó al ligar que es tipo bicho tierra sacó al talento la esa madre que en mi pensar es tipo acero bicho y sacó al vidrio el que es bicho así que puede ser que ésta compara también un solo tipo de cual no tengo ningún tipo idea o se pelea contra estos para subir el nivel y si pelea ok roga de que te hicieron en el rosado pero de rosado que buena ojo que a qué buena qué buena un progadil rosadito parece que se quemó de sí que ya la evolución final porque siempre me expolían las evoluciones sombra vil no qué tipo será un poco resplandor me hace algo ojo dylan puede morir hoy no dylan por fin muere eso no puede ser bueno vamos a sacar a julian porque es tipo volador no julian sí julian excavar y falló perfecto me la juego frío polar ah julian nunca vas a acertar un frío polar ¿verdad? frío polar oh julian vamos como en el anime como en el anime como en el anime derrotó su evolución como en el anime bueno era un role no pero como en el anime bien julian bien bien julian a ver quién sigue oh oh un pipe pipe contra 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 pipe me recuerda el meme de spider-man a ver una pistolita guarda escúpele dile tú eres a los originales escúpele falso tortazo ay tú por qué no tienes falso tortazo ah no muere persecución ah tú por qué no tienes persecución un movimiento tipo siniestro ah pipe en vez de eso tienes puro movimiento de escupir me gusta escupir a mi pipe por eso lo quiero ay mi pipe que morito a ver ahora por aquí nos bajamos este gimnasio siempre se me ha sido bien raro parece como un castillo disney no no sé me da la impresión del cati bueno es que es que del cati que por qué que del cati tú no puedes luchar contra este te vamos a gustar a agustín a la ta oh eso puede ser malo eh para el agustín ah no 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 oliviano puño drenaje que haríamos sin agustín a ver hasta ahorita me han sacado no ningún pokemon que comparta asumarill eh tiene movimientos de mmm mmm vamos a sacar a fernanda eh asumarill asumarill pola hielo oh eso puede ser bueno eh no chaval bomba fango ahhh nooo chuta Fernanda Fernanda nooo mendigo asumarill hija de fruta eh hija de fruta hija de fruta refugio oh está chitando eh brecha negra que hijo de uuuh despejar tu oh brecha negra hija de fruta Fernanda que hija de que hija de su madre eh mató a Fernanda no 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 vamos no vamos no 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 estamos preparados para este gimnasio no me arrepiento me arrepiento haber entrado aquí hostia no 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 vamos no vamos no ya lo quiero ya lo quiero ya lo quiero chico ya lo quiero wait no 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 vámonalo vámonalo mi Fernanda hoy te he evolucionado hoy te he evolucionado desgraciado Fernanda, ¿por qué te mueres? ¿por qué te mueres, Fernanda? ¿por qué te mueres, hija de tu chico? ya tenemos a todos muertos no ¿y ahora qué hago? vamos a sacar vamos a sacar a este vamos a sacar al vidrio y vamos a poner al ralz ¿cuándo puedes evolucionar tú? ok, ok chuta ahora me dirán, ¿qué vamos a hacer ahora? tenemos que entrenar tenemos que hacernos más fuertes tenemos que capturar nuevos Pokémon sí, vamos a hacer eso mi episodio acaba de cambiar chale chuta 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 sí, 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 pelea ¿what? cobalion con Monferno ¿tú? ¿hoy está bueno? ¡oja! ¡hostia! no, 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 no dirán tú no mueras ahora oh, qué bueno no cure cobalion es de ese tipo cobalion es de tipo lucha puro vamos a sacar vamos a sacar a Agustín para no 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 oh oh sáquate sáquate eh, eh Pipe, Pipe haz algo, Pipe bien, bien, Pipe, bien chispazo oh, paralizado bien hecho, Pipe, bien hecho pistola agua bien, 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 bien bien, Pipe, bien pistola agua bien, Pipe, bien, bien, bien ok vamos a curar ay, mi Agustín mi Agustín casi se me muere también ay, mi pobre Agustín no, mi Agustín no todo menos mi Agustín chale se me murió Fernanda sigo pensando en eso ¿por qué todo lo que quiero que evolucione muere? ok eh debe haber algo interesante aquí que me puede ayudar a ver no, no, no chuta la única tienda que no puedo comprar nada en esta tienda maldita sea contigo a ver dime que tienes algo bueno uy, ultrabás son buenas, eh uy, 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 uy uy, más repelente ay, qué sabroso pero no, no, no a ver, Anupo concentre ocupamos objetos no sé que aumenten los movimientos tipo fuego o algo ¿esta porquería qué? ¿por qué hay una tienda de esto? no, no, no hay no hay nada para carbón o algo no venden nada de eso ¿teína? ¿es en serio? ¿es en serio? yo también a ver tú debes vender algo chico uy, MT mmm 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 potente rayo ataca con un terreno rayo y paraliza mmm pero no sé qué son, eh chuta pero no en serio no hay una tienda que venda carbón, agua mística o una madre así usted usted le doy la bienvenida a la famosa tomabola del ¿cómo? tombola ok los premios varían según el día mmm suena como una estafa pero a ver ajá te ha salido un número 3 ok ajá una vallamelog esta porquería a ver, a ver otro, otro, otro otro a ver, a ver el número 2 oye, el número 2 a ver, a ver a ver ¿qué es? mayabal uh bueno, bueno, bueno puede ser a ver, a ver otro, otro el último, el último el último sí, sí, sí a ver, a ver este debe ser el número 1 ¿no? otro otra mayabal ¿en serio? a ver, a ver una última, una última a ver si me sale el número 1 a ver, a ver, a ver a ver, a ver ajá ajá ah, el número ah, qué qué basura ¿y el otro qué vende? premio de los miércoles oh, mira aquí oh oh, oh mira aquí oh es para tomarse un refresquito ¿y qué estoy diciendo? uy, un echaponto aquí no es pendedora no, no, no no puedo comprar nada aquí, tú pues me acabo de gastar como no, esto parece cuando voy uy uy, a ver ¿sótano? uy, el sótano ¿qué hay en el sótano? hola ¿honto hoy? hola ¿honto hoy tú? eh, hola oh hola uy uy, uy, uy ¿qué es esto? anti ¿en serio? una basura así a ver, ¿qué es por acá? uy, uy, uy ahí queda otra cosa un hetero ay, no manches qué basura mira, mira uy, uy uy, uy uy, uy uy, ultaba uy, esto sí esto sí está sabroso ¿eh? uy espera, espera hay una escalera para abajo tú uy, no ¿por qué ola ahí? tía tía uy, nunca he ido por aquí tú ¿cómo entraré aquí? uy, uy, uy qué sabroso secretitos ¿eh? no, no tengo ni idea cómo what the fuck cómo llevo ahí tú no sé bueno vámonos pues no no tengo ni idea qué estoy qué estoy haciendo la verdad a ver es que tenemos que vamos a luchar contra gente ustedes deben ser débiles en teoría chuta un monstruo un cuof pipe 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 no te me duermas despiértate despiértate animal uy, te están pasando mucho las defensas ¿eh? látigo bien, bien, bien bien, bien bien, bien pipe no, no te me mueres ¿eh? si me muere pipe ¿te imaginan? o se me muere pipe y te nominó la serie ¿eh? no, no lo haría pero ahí entienden el dilema vale ¿sigues tú? a ver deben tener Pokémon débiles chicos ¿qué es eso? ¿eso no es débil? o creo a ver no, eso no es débil el proceso viento cortante oh danza rocas ah, eso es todo eso es todo oh, qué miedo tuve ¿eh? de hecho no sé ni siquiera a qué nivel está el gimnasio vamos a sacar a Felipe Felipe furio dragón no qué tonto hice vendetta furio dragón ay, Dios mío ay, Dios mío ok, va a utilizar copión sal de ahí, pipe sal de ahí, pipe garra huy, tía tiene garra dragón este ok, pipe ¿cuándo evolucionas tú? maldito malcriado malcriado es que mi fernanda de furio ocupó ocupó entrenar ocupó ser más fuerte ser el mejor cabra jamás ah, por si oye no les enseñé el nuevo Pokémon ¿no? al Brin este que me evolucionó ¿no? hoy está guapísimo ¿no? lo entrené un ratito y está guapísimo miren, miren tiene sombra vil rayo carga agarrón y veneno X no sé por qué todos mis Pokémon aprenden un movimiento tipo veneno o fantasma de hecho es tu pipe pipe está en su bola pero miren garra umbría ¿no? eh garra umbría y veneno X sombra vil y viento cortante y tú tú eres la excepción porque eres hermoso eres hermoso ¿cuándo evolucionas tú también? ocupo evoluciones chicos pensé voy a entrenarlos como si fuera un mañana tío ¿lo voy a entrenar? es que ocupo bueno vamos a hacer otra pelea del gimnasio mira la Nulfo te estás jugando mucho ya se murió alguien hoy sí me estoy jugando mucho pero para eso estamos aquí para jugárnosla para disfrutar del juego y si el juego dice que hay que morir nos morimos todos a la madre todos ok eh ¿se puede pasar por por aquí? ¿así? no entonces tengo que pelear con tres a dos fuerzas vale por lo menos para dejarlo libre para el siguiente gimnasio para mañana para pelear contra el gimnasio sombra vil bien 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 doble rayo eso no me hace nada bueno diez peces eso es mucho nivel veintidós bien hecho Dylan bien hecho bien la siguiente y última bien bien ¿qué nivel estará el ¡oh la madre! ¿Kindra con ¿con qué? ¿Valger? ¿o Diarga? Diarga ¿no? porque dice Diarga ¿pero por qué? ¿y esa dice qué? esto está raro por mí o venenoso no creo no, no me hace mucho me me puta te ataque tú ya oh no le hice nada a ver podría sacar a Felipe pero podría morir que Felipe sería muy bueno por Furia Dragón bueno por Carga Dragón vamos a sacar Agustín confío mucho en Agustín conmigo no sé neta no te envenenes bien ¿brecha negra? ¡ah! no falles adaptación ¿brecha negra? bien 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 se convirtió en algo así que voy a hacer lanza llamas ¿en qué tipo se convirtió tú? no sé 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 a ver ¡oh! ¡oh! adaptación no sé en qué se convirtió pero puño bien bien oh Agustín te quiero nivel 13 es todo Agustín eh Stunky 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 ¿quién es Stunky? ah perfecto puño de renaje bien hoja afilada ok esa porquería ¿qué? bien 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 eh Doc Drío Doc Drío vamos a sacar a no la vamos a jugar mucho pero vamos a sacar a Pipe vamos a hacer látigo sepa uy golpe a cuerpo eh paraliza es neta recurrente oh vamos 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 Pipe 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 solo tres mira un pitón de agua escúpele divide que desgraciado no 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 muy bien pero ay mamá ay golpe crítico ay mamacita ay 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 mi pecho me duele el pecho chicos me duele el pecho me duele el pecho me duele el pecho me duele el pecho vámonos vámonos de aquí vámonos ah no no aquí no aquí nadie muere por por el meraviento eso es bueno eso es bueno vale hostia 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 tengo miedo tengo miedo el siguiente gimnasio se me murió un pokémon y todavía ni peleó contra el líder por favor que tenga pokémon basura o por lo menos débiles contra el mío Dylan no ha sufrido el meraviento el meraviento eso ha parecido ay que bueno si no te mueres Dylan no hay problema que ayer me traicionaste todavía no lo olvido hinche niño ok 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 bien mañana líder de gimnasio tengo que entrenar y ver que nivel está oye ritmo no no ritmo o si eh poquito ok eh chicos voy a acabar aquí el capítulo eh no hice casi nada perdónenme chicos es que voy muy lento en este no estoy tan acostumbrado el de ese yo prefiero el normal el que vea no y se me murió un pokémon hoy bueno Fernanda hubiese evolucionado hija de la fregada no 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 chicos nos vemos hasta la siguiente chao chao no 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 Gracias por ver el video.